Una vez que, cuando necesitaban comercializarlo, se trasladaban a los boliches. Hoy a los boliches se les decía otra cosa. Entonces, a los ramos generales, los negocios que había, donde se vendía de todo, ahí venían con sus cargas de cuero, de lana, y pagaban cuanto ellos retiraban su pedido, digamos. O sea, bajaba el criancero una o dos veces al año, y ahí tenían que comprar en cantidades, como 10 bolsas de harina, hierba, 20 kilos, o sea, en cantidades, porque después no volvían a venir. Y el comerciante le dejaba crédito cuando ya terminaba con su producción, ahí venían y pagaban lo que habían sacado en el año. Bueno, con respecto a la minería, podemos decir que era más bien artesanal, con herramientas muy básicas, y muchísimas veces tenían que hacer un canal, porque realmente tenían que tener agua, para trabajar un poco ese mineral. Por otro lado, tenemos también lo que era la agricultura, que bueno, yo le voy a explicar un poquito más adelante de eso. Y bueno, era un trabajo familiar, ¿sí? Pero básicamente la mujer era la que llevaba la mayor parte del trabajo, porque el hombre tenía que salir a trabajar afuera. Lo bueno de esto era toda la familia, y además era cooperativo. Si bien había distintas familias que estaban un poco distantes, pero a la hora de sembrar a veces se juntaban, y así, en cooperación. Bueno, en lo personal, a mí este trabajo me tocó muy profundo, así que quiero agradecer en primer lugar a todos aquellos abuelos y abuelas que nos permitieron entrar en su casa y compartir tantos saberes, ¿no? Como por ejemplo, cómo hacer sus casas, sus casas, las hacían de adobe, con techo de carrizo, de piedra también. ¿Cómo se calefaccionaban? Aquella vez se calefaccionaban con brasa. Tengo en mi cabeza también recuerdos de cuando ibas con los tachitos a una distancia de tu casa, a quemar montes. Una vez que se quemaban esos montes, se traían esas brasas en el carro, de los cuales se le ponía un poco de tierra arriba para que no se apaguen en el trayecto del camino. Y eso los ubicaban en el centro de la cocina, y esa era la calefacción. Por suerte, en esa época, las casas no eran tan herméticas. Siempre había donde corría un poco de aire, porque si no, ese gas hubiese sido muy peligroso. También cómo confeccionaban la ropa de las camas. Las mujeres tejían y lavan en uso. Tejían en telares, donde hacían lo que es las matras, lo que es las cubrecamas. La ropa de sus hijos, que si bien la ropa de los hijos a veces tenían la posibilidad de ir a Chile, sobre todo en esta zona, como hacían Troyes, que traían a veces las telas de allá, de aquellos lados. Y si no, también con las bolsas de harina. La harina antes venía en bolsa, así que utilizaba muchísimo esa tela para mantelería, para camisetas, para camisas. ¿Cómo se transportaban? Bueno, el que tenía más recursos, quizás una carreta, caballo, y si no, caminando. Caminaban distancias muy grandes, ya sea para venir a los boliches a comprar alguna comida. Eran sus, no sé, 5 o 10 kilómetros, con bolsitas al hombro. Y tantas cosas más. Me permitió también trasladarme un poco a nuestra niñez, niñez como familia. Recordar trabajos realizados con mis padres. Tengo una anécdota en mi cabeza que la quiero compartir. Bueno, en ese momento no teníamos caballo, y bueno, había que arar la tierra. Y como no teníamos caballo, mi papá, bueno, él hacía de caballo tirando el arado, y otro de mis hermanos tomando la parte de atrás para abrir el surco. Más atrás, otro de los chiquillos, dijo, con la bolsita, ya sea de semillas, ¿no? Ya sea papa, maíz, poroto. Y ojo, a no equivocarte, porque si te equivocaba, un terroncito ibas a ligar. Y si no, me llamaba atención. La verdad que hermoso, fue muy lindo. La base de ese entonces era el trigo, la base de todas las comidas. Con el trigo, dentro del trigo se rodeaban muchos valores que hoy realmente están casi perdidos. El trabajo en cooperación, en equipo, con vecino. Bueno, todo ese trabajo se hacía en conjunto. Se sembraba el trigo, después había que arreglarlo, cortarlo, y también organizarse con aquellos animales que afectaban lo que es la siembra. En ese entonces la liebre, por ejemplo, la liebre era muy dañina. Así que había muchísimo, se juntaban, se organizaban para hacer liebradas, que le llamaban. Cada uno con su caballo, su perro y boleadoras. Y así mataban a las liebres para que no se fueran en el trigo. También otro vecino me compartió que había patos. Las bandas de patos también quebraban mucho el trigo. Entonces ellos dormían en el trigal. Y eran espacios muy grandes de trigo, ¿no? Dormían en el trigal y cuando llegaban a la mañana a la bandada de patos y bueno, no quedaba más que tirarle con una escopeta. Pero era la forma de poder salvar el trigo. El trigo también llevó a... Bueno, se producía muchísimo y cuando se cortaba, se cortaba con una herramienta que se llamaba hechona. Se armaba un lugar, se le llamaba era, donde se hacían las trillas. En las trillas también, bueno, aparte de compartir todo el trabajo, que era un trabajo así entre vecinos, después se compartía las comidas, entre panadas, asado, cazuela. Y se llamaban lindas fiestas, ¿no? Esto duraba dos o tres días, unas buenas cuecas y tonadas y siempre estaba la cantora ahí. Bueno, entre eso también voy a mencionar un poquito en esa época en la zona había muchos molinos harineros. Entre eso, bueno, recuerdo el pichiñire. Bueno, acá tengo una foto del molino San Francisco que se encuentra en Cholar, uno de los más antiguos. Y ya no funciona, pero bueno, turísticamente hoy se está trabajando. Bueno, en esta foto les puedo contar que hay una de las herramientas que es una pala que hoy se las iba a traer para mostrar, pero me la olvidé en Andacoyo. Donde esa herramienta era una pala de madera que hacía, contribuía a la misma gente de ahí, donde se utilizaba para aventar el trigo. Después está la horqueta, creo que es que la horqueta también era otra herramienta que se utilizaba en Antella. Y bueno, me olvidé los antiojos, así que mucho lo veo y voy a pasar a mi compañera. Bueno, Liliana es la que sigue ahora. La verdad es que todo esto que hemos estado haciendo entre todas es un hermoso compromiso que hemos asumido como integrantes de Promotora. El ser portadora de la voz de todos nuestros abuelos, como dijo Sonia, de toda la zona norte y de los entrevistados, tanto mujeres como hombres, que día a día le ponen el corazón y las ganas al trabajo diario. en las distintas actividades que realizan. Quizás ahora un poco más cerquita, en otras condiciones, distintas a las de aquella época, pero todavía hay mucho que se sigue haciendo, más allá que nosotros hemos estado rescatando desde antes. Lo hacían con la siembra, la cosecha, el cultivo, la huerta y tantas otras actividades para llevar el alimento diario a esa reunión que hacían junto al fogón, ¿no? Pero con alegría a veces, con tristeza a otras. Pero de eso se trata la vida, a pesar de todo ello, valía y vale intentarlo. Es el intento el que nos mueve como seres humanos y en ese intento son las ricas anécdotas contadas historias, risas, llantos, momentos vividos y compartidos con cada uno de ellos. Son casi cien, ya no han perdido la cuenta, a lo largo del departamento Minas, todo lo que hemos recorrido desde el mismo barbarco hasta el cholar y de vuelta costado horizontal, vertical, nos hemos movido bastante. Y bueno, y desde ahí es que hemos rescatado 51 recetas que están en el libro que somos autoras Aromas, Sabores y Saberes Vivenciales del Norte Neuquino. Ustedes acá están observando algunos nombres, ¿no? y algunas fotos que indican cuál es la comida, como el pichón, o sea, bien como dijo Sonia, la mayoría de las comidas la base era el trigo, y ahí se preparaba el ñaco y de ahí salían las distintas comidas, como el pichón, como el pavo, el charcano, catete, guañaca, chayca, chicharrón, caña dulce, logro, recaudo, catuto, perdiz, que la perdiz no es que es una perdiz, la perdiz se hacía con trigo y algunas verduritas, pero bueno, ustedes eso lo pueden encontrar si compran el libro, ahí lo van a encontrar entre otras comidas está bueno la pantruca o gaúchas, cazuela de pavo, poroto con rienda, cutriaco, la mazamorra, casamiento, la chichoca, soplillo, frangoso, tortillas de romasa, que ustedes la ven allí, acá, sí, es una planta silvestre, está, y bueno, y que todavía existe y está a la orilla de los caminos y que la gente en ese momento armaba la tortilla de romasa con huevo de avestruz, después las conservaciones como lo hacían, no solamente charqui de carne, sino también de zapallo, chaucha, ají, que las colgaban para que se ahumaran en las cocinas que, al lado del fogor, en ocasiones especiales como fiestas de santo, realizaban asado, pasteles, elaboraban pan dulce con betún, empanadillas, picarones, firigües, en las bebidas, cola de mono, muday, chicha, chupilca, vino, el gloriado, el mequillado, el minche, el chichibuco, la cola de mono es una variante de la cola de mono de chile, pero bueno, se hace de otra manera y se hacía para la fiesta, ¿no? En cuanto a los panes, podemos, encontramos y seguimos degustando muchas veces, acá tuvimos la oportunidad de degustar muchas de esas comidas, churrasca, torta frita, torta rescoldo, catuto o pan de piedra, multrum, se cocinaba en horno de lata, en horno de barro, en parrilla o rescoldo, sobre, cocina en ceniza, usaban la levadura madre que la hacían con el cuyen o vinagrillo, que es la plantita que ustedes ven allí que también se encuentra por la zona, también la levadura madre hay una señora en Huiganco, Teresa Muñoz, que todavía mantiene la tradición de su abuela, de su madre y sigue haciendo la levadura madre cada vez que hace la masa, deja un poquitito y la va haciendo, entonces toda su comida respecto a lo que es torta frita, pan y todo lo demás, su familia consume esa levadura. Esa es la primera foto, allá tienen un pedacito de masa y levadura madre. Desayuno, café de trigo, que esta tarde lo van a poder degustar porque Promotoras ha tomado la aposta de hacer café de trigo y siempre que andamos vamos convidando. Torta rescoldo o agua perra. Bueno, respecto a las comidas con carne, ya Lila estuvo hablando un poco de ello, ustedes pueden leer allí las distintas variedades que había, ¿sí? Respecto a las comidas y los nombres que les ponían y les ponen. Y acá está Doña Eloína Quesada de Huinganco. Ella es una señora en este momento de 92 años que es nuestra promotora honorífica porque es la que siempre nos acompaña en todas las locuras que a nosotros se nos ocurren para hacer comidas y que ella siempre está dispuesta y sigue dispuesta. Inclusive hace poco hicimos algo con Nicolás así que bueno, pronto van a ver esos fotos que estamos haciendo. Y para terminar parafraseando a Pablo Vesta que siempre está al pie de cañón con nosotras. Sabemos de qué hablamos cuando leemos o escuchamos palabras como champiñón, chantilly, roquefort y tantas otras. Pero nos hablan de San Pimba, de Charquicán, de Pantrucas, de Catuto, Muday, Minye y no sabemos generalmente el significado o lo que representa. Entonces ese es el desafío que nosotros nos hemos tomado como promotora. Dar a conocer y ojalá logremos en el departamento primero el reconocimiento y después a nivel provincial y a nivel nacional el reconocimiento respecto a lo que son las comidas tradicionales del norte del norte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!